Las caries y los empastes, sobre todo cuando se acumula aire debajo, pueden causar dolor, aún más si viajas en avión. Es por esto que es muy importante que mantengas en perfectas condiciones el estado de tu salud bucal. Por esto y por mil razones más, mantén tu boca sana.